Un grupo de médicos de Harvard acaba de publicar una serie de recomendaciones para evitar el contagio durante las relaciones sexuales. Entre ellas, no me lo puedo creer, el uso de barbijos. ¿Me entendés? Quiere que la gente garse con barbijos. O sea, te tenés que acordar del forro por el HIV, del barbijo por el coronavirus y del Viagra porque hasta que se te pare con tanto quilombo encima es imposible.